Las cárceles Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, van por la tenebrosa vía de los juzgados, buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve que se escucha la pena de metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen, el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Ahí, bajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima, que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas, fabrican, tejen, hunden. Cuando están las perdices más roncas y acopladas y el azul amoroso de las fuerzas expansivas, un hombre hace memoria de la luz de la tierra húmedamente negro. Se da contra las piedras la libertad, el día, el paso galopante de un hombre, la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, la libertad, un hombre. Un hombre que cosecha y arroja todo al viento, desde su corazón donde crece un plumaje, un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo. Un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como un rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes del trueno.